¿Cuál es la iniciativa del Superior Tribunal de Justicia? El Superior Tribunal de Justicia. Nosotros en su momento también nos opusimos a que pase de 3 a 5, de 3 vocales a 5, porque entendíamos que básicamente solamente lo que iba a hacer es gastar más dinero, dinero de los contribuyentes, dinero de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, y nos parece que en este caso, digamos, plantear que el ajuste se tiene que hacer sobre los trabajadores y las trabajadoras y eventualmente sobre el gremio Cintrajur no era lo que correspondía. Es por eso que hicimos un pedido de informe, no solamente para saber y determinar claramente cuál es el salario, sino también el resto de los gastos de representación que tienen, los alquileres y demás. Me parece que es un momento para poder revisar, digamos, hacia adentro el Poder Judicial y qué mejor lugar y qué mejor momento para empezar por la cabeza. Me parece que también, digamos, el momento político de la Argentina requiere este tipo, digamos, de acciones concretas y obviamente que a esos efectos y en el marco de un eventual tratamiento a la ley orgánica, además de otras acciones que ha hecho el Superior Tribunal de Justicia respecto de un ajuste para los trabajadores y las trabajadoras, es importante saber no solamente cuánto gana, para ver cómo se reparte el dinero también dentro del Poder Judicial y cuáles son las prioridades que eventualmente tiene la Presidencia Superior Tribunal de Justicia a esos efectos. Forma parte de las prerrogativas propias que tenemos como legisladores, nos ha acompañado también la legisladora de Colina, Marínez Grandoso, y esperemos que lo respondan cuanto antes. Me parece que es fundamental también que la gente sepa, digamos, quiénes son los representantes del Superior Tribunal de Justicia, con nombre y apellido y también lo que ganan, me parece que de eso se trata.